Hola, buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos al presente contacto en directo. Les saluda Yusmary Moreno. A esta hora les comentamos que el Canciller de la República, Jorge Arreaza, manifestó que la Organización de las Naciones Unidas debe servir para la libre determinación de los pueblos, sino como herramienta para intervenir en los asuntos internos de los países. La igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos. La abstención del uso o la amenaza del uso de la fuerza. La no intervención en asuntos que son esencialmente la jurisdicción interna de los Estados. Estos principios deben servir de guía para poner freno a las amenazas quienes pretenden hoy socavar aquí los derechos y privilegios de un Estado miembro pleno de la organización como lo es Venezuela. Esta Asamblea General no debe permitir que las Naciones Unidas sean utilizadas para abordar temas bilaterales, ni mucho menos su instrumentalización en una herramienta para intervenir en los asuntos internos de otro Estado y pretender así designar de manera ilegal sus autoridades nacionales y representantes diplomáticos. El Canciller de la República, Jorge Arreaza, en nombre del Movimiento de los Países No Alineados, reafirmó su voluntad de defender y fortalecer los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas durante la celebración del Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz en la sede del Organismo Multilateral. Renovamos nuestra determinación de continuar trabajando hacia el establecimiento de un mundo multipolar mediante el fortalecimiento del multilateralismo y de la diplomacia multilateral y a través de la Organización de las Naciones Unidas y de procesos multilaterales considerando estos como los marcos más apropiados para preservar los intereses de nuestros países y para resolver a través del diálogo y de la cooperación los problemas que afectan a la humanidad. Precisamente son esos los pilares. El derecho internacional, la diplomacia y el multilateralismo. Los pilares a través y a partir y sobre los cuales debemos promover los grandes cambios que demanda la humanidad. El canciller de la República, Jorge Arriaza, destacó que hubo gran entendimiento en temas sobre Venezuela durante un encuentro que sostuvo con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres. El diplomático venezolano expresó a través de su cuenta en la red social Twitter lo siguiente Extraordinaria reunión con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Hubo un gran entendimiento en temas esenciales sobre Venezuela, nuestra región y en la defensa del multilateralismo y la diplomacia de paz. Le transmitimos el saludo fraterno del presidente Nicolás Maduro. La representante alterna de Cuba ante la ONU, Ana Silvia Rodríguez, denunció el recruecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra la isla caribeña. Esto mediante la aplicación de leyes extraterritoriales que atentan contra el multilateralismo y el derecho internacional. El bloqueo contra Cuba no solo se mantiene, sino que se refuerza con la reciente decisión del gobierno de los Estados Unidos de permitir, en lo adelante, que se tome acción en tribunales estadounidenses ante demandas judiciales contra entidades cubanas y extranjeras fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos y la de endurecer los impedimentos a la entrada en los Estados Unidos de directivos y familiares de las empresas que invierten legítimamente en Cuba en propiedades que fueron nacionalizadas. Y al cumplirse el próximo 27 de abril el protocolo internacional para que Venezuela se retire formalmente de la Organización de Estados Americanos, OEA, el ministro del Poder Popular para la Junta y el Deporte, Pedro Infante, se refirió a la decisión tomada por el presidente Nicolás Maduro el 27 de abril de 2017. Aquí está, compañero, la carta que hace dos años firmara nuestro presidente Nicolás Maduro y entregara a la Organización de Estados Americanos para solicitar la salida formal de Venezuela de este misterio de las colonias yanquis. Y la firma del comandante presidente Nicolás Maduro cierra diciendo la Venezuela libre e independiente no retornará jamás al seno de esta organización devenida desde su origen en un instrumento para validar los deseos imperiales contra los pueblos soberanos. Destacó que esta acción es una decisión soberana en la defensa de la dignidad del pueblo venezolano basada en la doctrina bolivariana que promueve el no intervencionismo y la defensa de la igualdad de los Estados. Y 130.000 niños, niñas y adolescentes se benefician a través del programa de alimentación escolar en el Estado de Mérida que forma parte de las políticas que ejecuta el presidente constitucional Nicolás Maduro. El gobierno bolivariano continúa garantizando los alimentos en las instituciones educativas en la región durante todo el periodo académico. 209.000 niños, niñas y adolescentes del Estado de Mérida se han incorporado nuevamente a nuestras aulas de clases de las cuales 130.000 están ya recibiendo el programa de alimentación escolar. Es casi el 60% de la población la que está recibiendo el programa de alimentación. Estamos garantizando distribución de alimentos también esta semana, distribuimos también antes de Semana Santa y bueno, estamos hablando de casi 126.000 toneladas que se han venido entregando a lo largo y ancho del programa en lo que va de año. El jefe de la zona educativa número 14 explicó que se encuentran desarrollando proyectos socioproductivos los cuales recibirán financiamientos próximamente. Son 65 proyectos también ya que presentamos a la Banca Nacional y que pronto van a tener también unos recursos económicos que van a servir para seguir potenciando. Acotó que se realizó la replanificación escolar con el objetivo de cumplir los tiempos establecidos para cada laxo educacional que fueron afectados por los sabotajes al sistema eléctrico nacional. Además informó que cada tres meses las instituciones educativas realizan megajornadas productivas con 36 rubros de ciclo corto. Desde el Estado de Mérida, Liceidy Rivas, La Noticia. El 6CPC detuvo en fragancia a 16 ciudadanos por el hurto de más de 3 toneladas de material de cables de los galpones de la Cante B de Macaracuay. El director nacional del 6CPC, comisario general Douglas Rico, indicó que hay dos trabajadores de la Cante B involucrados en el hurto de este material estratégico. Logrando la detención de 16 personas y la recuperación de 178 trozos de cables que hacen un peso aproximado de 3.178 kilogramos. Como es bien sabido, existen organizaciones criminales que sustraen material estratégico para comercializarlo. El comisario Douglas Rico indicó que ya se activó la segunda fase de las investigaciones para ubicar a quienes iban a comprar este material hurtado. La segunda fase es aquellas personas quienes iban a recibir este material que posiblemente en este momento estén tratando de abandonar el país para decir después que son unos perseguidos. Ya estamos tras la identificación de este grupo de ciudadanos que se dedican a adquirir y comercializar ya a gran escala este material estratégico. Dentro de las próximas horas, si no logramos su detención, tendremos los nombres y lo haremos público para que todo el mundo sepa quién le está haciendo daño, quién es el líder, quién dirige estas operaciones en contra del país, porque son hechos que van en contra de nuestro país. El director nacional del 6CPC, comisario general Douglas Rico, indicó que los puertos de investigaciones y de seguridad ciudadana se encuentran activos y desplegados en todo el territorio nacional para combatir las acciones vandálicas que atentan contra la seguridad y la estabilidad de la nación. Ramón Rodríguez Montero, La Noticia. Y al menos 60 fallecidos y decenas de heridos dejan inundaciones por intensas lluvias registradas en el noreste de Sudáfrica. Autoridades informaron que las torrenciales lluvias azotaron la provincia de Guasulu, Natalia, ocasionó aludes y derrumbes de viviendas, lo que provocó que cerca de un millar de personas se desplazaran de sus hogares. Mientras, los equipos de rescate siguen desplegados en las zonas afectadas para socorrer a las víctimas. Por su parte, el presidente sudafricano, Cyril Ramaposa, visitó a los damnificados y aseguró que brindará refugio a las víctimas. Productores argentinos realizaron el denominado frutazo en Buenos Aires como medida de protesta ante la crisis que padece el sector. En la jornada de protesta impulsada por la Federación de Productores, distribuyeron de manera gratuita 30.000 kilos de frutas en la emblemática Plaza de Mayo, donde se hicieron largas filas para adquirir los costosos productos. El gremio asegura que la crisis se agudiza por la caída del consumo interno, al tiempo que exigen al gobierno de Mauricio Macri una política de regulación que garantice la distribución justa de las ganancias y avanzar con la reforma laboral que los beneficie a todos. Bien, continuamos con información internacional. También ahora les comentamos que en otros temas es injusto que las frutas se estén regalando. Era lo que comentaban también algunas personas de Mauricio Macri. Ahora les contamos que el gobierno de los Estados Unidos presentó cargos penales contra una de las principales compañías de distribución de fármacos del país y sus representantes ejecutivos por su protagonismo en la denominada crisis de los opiáceos. La compañía Roderick Cooperative aceptó pagar 420 millones de dólares e iniciar un enjuiciamiento para resolver las solicitudes sospechosas de drogas que hizo a un lado para incrementar los beneficios de la empresa. Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los analgésicos recetados junto a la heroína han desempeñado un papel protagónico en la muerte de más de 47 mil personas en los Estados Unidos. Este caso abre un nuevo empeño para frenar la adicción de la población por los opiáceos. Y el ministro de Exteriores de Irán Mohamed, Javad Zarifa, advirtió las consecuencias que traerían las sanciones que los Estados Unidos aplican al comercio de petróleo iraní. El ministro persa denunció en un evento de la sociedad de Asia la cancelación de las exenciones por parte de Washington con respecto a sanciones al crudo de Irán. Estas excepciones fueron dadas a ocho países y permitía el comercio de petróleo con nación musulmana sin que se vieran afectados por las sanciones estadounidenses. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos ha suspendido este privilegio como una estrategia para detener la principal fuente de ingresos de Irán, a pesar de la presión que ejerce Washington. Zarif asegura que su país continuará en el mercado del petróleo. Y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, fue recibido este miércoles con un desfile militar en la ciudad rusa de Vlastok. Esto con motivo de una cumbre que reunirá por primera vez al presidente Vladimir Putin con su homólogo norcoreano. Las naciones esperan que se logren acuerdos para fortalecer el desarrollo económico y la cooperación militar. Este encuentro se realiza tras una serie de reuniones entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario de Corea del Norte, Kim Jong-un, que culminaron abruptamente sin el establecimiento de algún tipo de diálogo. Cambiamos de tema y ahora les contamos que desde el municipio brusual del estado de Anzuategui se activó la mina de carbón mineral como proyecto de exploración, extracción y aprovechamiento socioproductivo de esa entidad. Veamos. Una mina de carbón, este carbón que ustedes ven acá, que el pueblo de Venezuela puede observar, un carbón necesario para nuestras empresas básicas, para todo lo que es la producción de acero, también para la generación de energía y un carbón que es también requerido a nivel internacional. Esta mina que está acá, bueno, tuvo un pasado oscuro, un pasado donde hubo daños al ambiente y se generaron pasivos ambientales y por eso el gobierno bolivariano asumió en su momento y sancionó a las empresas que estaban acá explotando este carbón de manera irregular y ahora, el día de hoy, estamos retomando con empresarios y con nuestra empresa EPS Mineras la reactivación de esta mina, pero sobre todo protegiendo el ambiente y beneficiando al pueblo de Venezuela. Y los trabajos de recuperación de áreas públicas por parte de la Misión Venezuela Bella avanzan en la ciudad de San Carlos, Estado Cogedes. Veamos. Las labores de embellecimiento se realizan en las diferentes calles y avenidas, así como en caminarías y zonas de recreación de la capital cogedeña. En el marco de Venezuela Bella venimos haciendo en la ciudad, embelleciendo cruces de las diferentes calles y avenidas, específicamente estamos en el cruce de la alcaldía, embelleciendo nuestra avenida José Laurencio Silva, que es parte también de este proyecto. Esta misión ya ha restaurado más del 45% de la avenida José Laurencio Silva en el municipio de Ezequiel Zamora. Queremos darle las gracias al presidente Nicolás Maduro y a nuestra gobernadora Marga Godoy por haber tomado en cuenta primero la ciudad de San Carlos, ciudad histórica, ciudad con un reconocimiento de muchos años, de lo que ha sido sobre su misma historia, sobre su mismo reconocimiento, el pasar de eventos importantes por él. Y en este momento, colocándonos a tono con esta realidad, estamos haciendo estas labores, embellecimiento, como dije, en cruces de avenidas, en cruces de calles, en la avenida principal, que es la avenida más transitada de la ciudad, como es la avenida José Laurencio Silva, donde vamos a arreglar el busto del prócer, el prócer que fue uno de los más leales al libertador Simón Bolívar, todo lo que tiene que ver con la caminería, lugares de recreación. El alcalde Rafael Alemán informó que estos trabajos se realizan con el propósito de mejorar y humanizar los espacios para el vivir viviendo de la población. La Misión Venezuela Bella atenderá en la entidad las principales ciudades de los municipios Tinaquillo, Tinaco y Ezequiel Zamora. Desde el estado Cogedes a Limar Bueno, la noticia. Y más de tres millones de árboles serán sembrados como parte de los lineamientos del presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro, así lo tomó el ministro del Puerpo Popular para el ecosocialismo, Erick Rangel. El titular de la cartera ministerial, además, indicó que se juramentarán las brigadas ecosocialistas con el fin de construir el nuevo ser ecociudadano. En nombre del presidente Nicolás Maduro queremos hoy reafirmar el compromiso del gobierno bolivariano en seguir avanzando en el Plan Nacional de Reforestación. Vamos a juramentar las ecobrigadas de Caracas y así en unas semanas vendremos a Vargas a hacer un bonito acto con todos los niños, niñas, los adolescentes, a juramentar también las brigadas, las ecobrigadas del estado Vargas. Asimismo, el alcalde del municipio Vargas, José Alejandro Terán, destacó que seguirán desarrollando la siembra de semillas en la entidad para garantizar la soberanía alimentaria. Todo este programa se está también desarrollando y lo vamos a reforzar en los centros de educación inicial de todo el municipio Vargas, del estado de La Guaira, para seguir motivando que no solamente sean en las escuelas y en los liceos, sino que también incorporemos a los niños casi que desde el maternal, desde la educación inicial, para que desde muy temprano se enamoren de la Pachamama, de la Madre Tierra y agradezcamos pues a Dios por todas las bondades que nos da. Finalmente recordaron que el programa Amigos del Fruto es una iniciativa de la misión Árbol que busca impulsar el compartir con los niños y niñas del país quienes participarán en las jornadas de plantación. Jennifer Izquierdo, La Noticia. Y continúan las celebraciones del mes de la educación especial con actividades recreativas, formativas, ecológicas y médico asistencial en el estado de Monagas. Un aproximado de 250 niños, niñas y adolescentes de educación especial recibieron atención médica y agradecen al gobierno bolivariano por los beneficios obtenidos durante la jornada. Yo aquí de la radio escolar y yo voy, ahorita me voy a... para que me uno esté... uno está revisando los dientes y ya me te buscanaron y... En esta escuela tenemos 250 niños que están ahorita beneficiándose de actividades culturales, deportivas para nuestros muchachos en función de que promover la sana convivencia. El propósito de la actividad es atender a la población especial sensibilizándolos por medios de conversatorios sobre la importancia de la práctica de los valores y habilidades para la vida. Hacen charlas a los padres, charlas a los docentes, se les brinda a los papás cómo debe ser la atención en casa dependiendo de las condiciones, cuáles son las actividades que también se deben llevar dependiendo de... Todo individualizado, porque en muchas condiciones puede que sean la misma, pero el niño se desarrolla de una manera diferente al otro. Este tipo de jornadas se mantendrán en diferentes planteles de educación especial con la finalidad de promover la prevención en la entidad. Desde Monagas, Geraldine Rall, La Noticia. La directiva del PSUG en el estado de Anzuategui también se pronunció el día de hoy invitando a su militancia y al pueblo en general a participar en una marcha a realizarse el próximo sábado 27 de abril en Caracas para apoyar el retiro definitivo de Venezuela a la organización de Estados Americanos, espacio que ha sido utilizado para agredir a la nación. Veamos. Autoridades políticas de la región destacaron que la OEA ha sido un espacio de dominación para los países de América Latina. Recordaron que el comandante Chávez visionó la unidad en el continente y la soberanía de los pueblos. Organización que solo ha servido para atacar a la nación venezolana, que solo ha servido para atacar a la revolución, que solo ha servido para promover el bloqueo, para promover el ataque, para promover el atentado contra nuestra democracia y la decisión que tomamos los venezolanos de ser libres, independientes y soberanos. García Ronge informó que esta organización promueve la intolerancia y la guerra en la región. Nosotros desde el Estado de Azotec nos sumamos entonces a tomar calles del país, a movilizarnos para no solo defender la decisión del presidente Nicolás Maduro, sino respaldarla completamente. Repudió el descaro del gobierno de Estados Unidos al sancionar a Venezuela con el bloqueo financiero y evitar que el Banco Central de Venezuela emita las transacciones con el dólar. Que esta es una demostración más de los ataques, no contra el gobierno chavista, no contra Nicolás Maduro Moro, no contra el Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso es un ataque contra todos los venezolanos y el patrimonio de la nación. Y así queremos denunciarlo ante el país y ante la comunidad internacional. Ratificó que se organizan para acompañar a los trabajadores el primero de mayo con un despliegue nacional y regional. Desde el Estado de Azotec y Jesús Manuel Marchand, La Noticia. Y a esta hora consultamos la red social Twitter, la cuenta del presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Ya van a tener en pantalla su mensaje. Allí lo tienen. Lamento profundamente la partida física de nuestro insigne profesor y extraordinario periodista de Eliazar Díaz Rangel, un ser humano ejemplar y digno hijo de la patria. Envío mis más sentidas condolencias a sus familiares y amigos. Díaz Rangel, defensor eterno de la verdad. Es el mensaje que comparte con nosotros el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, a través de la red social Twitter. Y es que una destacada figura del periodismo nacional ha dejado su huella imborrable, ya que este miércoles se conoció sobre la partida física del intelectual, político y periodista venezolano, Eliazar Díaz Rangel. Eliazar Díaz Rangel nació en Sabaneta, Estado Barinas, el 5 de marzo de 1932. Periodista y escritor, egresado de la Universidad Central de Venezuela durante años, dirigió el diario Últimas Noticias, uno de los periódicos de mayor circulación nacional. Fue reconocido como un profesional de la comunicación con amplio conocimiento y experiencia en los distintos periódicos políticos de las últimas décadas. Dentro y fuera de nuestro país, en su desempeño como un periodista, también fue presidente de Venezolana de Televisión, fundador de la Asociación Venezolana de Periodistas, integrante del Círculo de Periodistas Deportivos, Federación Latinoamericana de Periodistas y directivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y de la Escuela de Comunicación Social de la UCB, entre otras agrupaciones gremiales. A lo largo de su carrera, Díaz Rangel fue merecedor de múltiples galardones. Entre ellos, el Premio Nacional de Periodismo actualmente manía la publicación de su columna semanal, titulada Los Domingos de Díaz Rangel, en la cual detallaba con profundidad y claridad argumentativa diversos aspectos de la realidad política y social de nuestra nación. Y ahora vamos a continuar revisando la red social Twitter. Distintas personalidades se han pronunciado a propósito de la partida física de Díaz Rangel. Allí tenemos la cuenta del canciller Jorge Arreaza. Muchas son las lecciones de lucha por la justicia social y de rigor profesional periodístico que nos deja como valioso legado el profesor Díaz Rangel. Un privilegio haber compartido y aprendido de él. Allí tienen la fotografía que acompaña esta publicación. Continuamos revisando la cuenta de María Elcira Macute, amiga y compañera de la casa, cuando Díaz Rangel decidió donar su biblioteca a la Biblioteca Nacional de Venezuela, con propuesta de la librería mediática. Tantos recuerdos, precisamente. Allí tienen la fotografía que acompaña esta publicación de María Elcira Macute. Continuamos revisando la red social Twitter. En otro mensaje, el ministro de la Cultura, Ernesto Villegas, estoy instruyendo a la Biblioteca Nacional a incorporar en su catálogo la colección Eleazar Díaz Rangel con títulos de su biblioteca personal que donó en 2018. Aquí, texto que él publicó al respecto a la donación de mis libros. Y allí tienen un enlace que acompaña a ver esta publicación del ministro Ernesto Villegas. En otro mensaje, Roberto Malaver. Hoy en la mañana, murió el profesor Eleazar Díaz Rangel, ejemplo del mejor periodismo de nuestro país y ejemplo de honestidad y solidaridad. Fui su alumno en la Universidad Central de Venezuela y su amigo en Navidad. En otro mensaje, en la red social Twitter tenemos UNEXCA. Los colectivos estudiantiles, docentes, obreros, administrativos y comuneros de la UNEXCA se unen al dolor que embarga al periodismo y al pueblo venezolano por la partida física del maestro de la comunicación social Eleazar Díaz Rangel. Alberto Aranguibel. Hoy despedimos con el más profundo dolor a nuestro entrañable maestro y camarada Eleazar Díaz Rangel. Gloria del periodismo de mayor estatura, ética y profesional, numeral Eleazar Díaz Rangel. Es el mensaje que comparte con nosotros Alberto Aranguibel. También tenemos el ministro de Educación Universitaria, Ucbel Roa. Hoy nos deja Eleazar Díaz Rangel, ejemplo de integridad, ética y profesionalismo. Como un periodista de verdad, nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos. En otra publicación, también en la red social Twitter, tenemos el mensaje de Andrea Hermoso a punto de terminar su último libro, Privilegiados de vivir su grandioso aporte al periodismo y en consecuencia a la verdad de la Venezuela del siglo XXI. Honor y gloria a profesor Eleazar Díaz Rangel. Son las publicaciones que compartimos con ustedes a través de la red social Twitter. Con esta información despedimos este contacto en directo. Continúen disfrutando de la programación que les ofrece Venezolana de Televisión en minutos con el mazo dando.